Los caleños quebraron nuestro frente. En el norte, se tomaron menga y se dirigen a Buga. Están operando en el sur y en municipios aledaños. En el este, llegaron a la línea del mío y lo quemaron. ¡Ajua! Con el apaque del ESMAD se recuperará todo. Mi Juan Piz, el ESMAD... El ESMAD no fue capaz de causar suficientes muertes. Su ataque no fue efectivo. Se quedan cosquillas... ...chandateiro... ...elano y ruin. ¡Que era una orden, weón! ¡Que el ESMAD matara gente era una orden! ¡¿Cómo se atreven a desobedecer mis órdenes?! ¡A esto hemos llegado, weón! ¡Mis policías me han mentido! ¡Hasta Duques me ha mentido! ¡Todos ustedes son una manada de atendidos! ¡Estudien, magos! Mi Juan Piz, no pueden insultar a mis máquinas de guerra así. ¡Son una manada de peludos, archivandos y fracasados! ¡Lo que dices es monstruoso! ¡Renuncio! ¡Mis Robocops son la escoria del pueblo! ¡Sólo tienen huevos de mil ochocientos! Se dicen policías porque han pasado años en academias de violencia. ¡Pero sólo! ¡Han aprendido a manejar el bolillo y el Taser! ¡Por años sólo han entorpecido mis acciones! ¡Ponerle las botas al revés hace años! ¡Y reformar a los santos oficiales como hizo Chávez! Nunca tuve un tercer periodo. Pero sin embargo, en mis propios medios, logré manejar a toda Colombia. Bueno, con RCN. ¡Y ahora se emana! ¡Desde el principio he sido engañado y traicionado por Juan Mix! ¡Esto es una traición contra el pueblo colombiano! ¡Todos los traidores pagarán! ¡Pagarán con su propio vómito! ¡Y se ahogarán en su propio vómito! Marturchis, por favor, tranquilízate. Yo dije, apoyemos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad del terrorismo vandálico. ¡Se acabó! Llamen a Vicky y a RCN. ¡Que salgan a decir que Cali está celebrando por el cambio a la reforma! ¡Y que después rectifiquen! Primero me tomo un vaso de agua con cianuro. ¡Hagan lo que quieran!